El Complejo Arqueológico El Brujo se viste de rojo y blanco por fiestas patrias. Visítanos el próximo feriado de 28 y 29 de julio y disfruta de todas las experiencias culturales que tenemos preparadas para ti y tu familia. Feria Turística Artesanal El Brujo. Experiencias interactivas, gastronómicas y artesanales en un mismo lugar. Presentación Artística La Señora de Cao y los Animales Lunares a cargo del elenco Talentos de Cao. Guiado gratuito en la zona arqueológica. Fotoestampa Mochica. Posiptea tu experiencia y mucho más. Te esperamos este 28 y sábado 29 de julio desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde en El Brujo. Para consultas, escríbenos por WhatsApp al 933-412-730. ¡No faltes!